¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos con los amigos de Leo Virgo Libra y Scorpio. ¿Cómo se levantaron? La luna llena todavía está bien fuerte. Ayer no sé cómo abrió la ventana y digo, pucha miércoles, esos dolores de cabeza, esos dolores de cuerpo, esos malos sueños. De repente estás sentada y sientes como un aroma a perfume barato o de repente a palo santo. Ten cuidado porque cuando suceden esos dolores es porque tu espíritu, tu alma lo están jalando, alguien está haciendo algo contra ti. Tienes que darte cuenta que combatir contra esto al instante, apenas lo sientas, no que, ay, que me está lagaciendo. No, 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 no te acobardes. Tienes que comenzar a rezar un Padre Jesús, un Ave María y un Credo. Luego tienes que hacer una oración a San Judas Tadeo y otra a San Benito Abad. Hay oraciones muy cortas de tres minutos que son muy fuertes, pero tienes que aprender a buscarlas de corazón a la miralla de San Benito Abad. Búscate una oración a la miralla de San Benito Abad y si la tienes puesta, mucho mejor. Vamos con los amigos de Leo. Leo sale el 7 de oro. Prepárate a tu suerte. Loterías, buenas jugadas, suerte que se viene con golpe bastante bueno. Cuando sale el 7 de oro y clase de tarot para todos los tarotistas y sale la luna, dice, ten cuidado, Leo, porque están batallando con brujería a la mala, como que jalando toda la mala suerte, derramando todo el lodo que pueden sobre tu reputación, imagen, salud, y es como que quieren que haya una desgracia, un muerto o algo alrededor tuyo. Esto es bronca, pero a muerte. No sé qué enemigos tienes, que son dos, que quieren verte en quiebra, quieren verte con problemas económicos, y es como que estás batallando, estás peleando con el mismísimo diablo. ¿Cómo lo derrotas? Oración, tu agua bendita, comulgar. Cuando uno comulga y por medio de comulgar uno logra tener el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, la bendición de Cristo dentro, no hay poder que te pueda derrumbar. El problema es que tú crees más en el daño, la brujería, que en Dios. Muchas veces le has dado la espalda a Dios. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo sale la carta de la, ¿cómo se llama? Esta de los amantes. Aquí esta carta siempre marca mucho dos cosas, el amor, el sentimiento, también puede ser un triángulo amoroso, pero el arcángel mayor de la fuerza, cuando sale acompañado de esto y mi gata está... Quiere decir que hay una mujer con mucha cólera, mucha ira, alguien como que está con celos de tu relación, de tu matrimonio, y quiere destruirlo, y puede destruirlo. Cuidado porque se puede meter en tus palos, pero pareciera que es alguien muy cercano a ti. Mucho cuidado. Aquí, nativo de Virgo, sale un rey de oros. Para los hombres nativos de Virgo, los veo bien sentados, con un cargo o algo te quieren proponer. Es un día donde vas a poder dominar a la gente mal hablada, y sobre todo en el amor veo tranquilidad. Ahora, vamos con Libra, Libra, vamos a ver, vamos a ver a Libra, qué es lo que sale aquí, el tres de bastos, uff, detrás del rey de copas, pero déjeme ver qué hay acá. Si esto hubiera salido así, la cosa salía fea, y justo está mi renegona, que ahí está, ya se acostó, felizmente, ya se acostó, la renegona de mi gata. Ahora, entonces aquí, ten cuidado, hay cizaña y habladurías. Tienes tres enemigos muy fuertes que de alguna forma se pueden entregar. Aquí es, ha sido, así que, terribles son estos gatos. Aquí es una porterita, esa no es la puerta de casa, por si acaso, es una porterita que le pongo a mis gatos para que puedan jugar, pero ahora sí se la llevaron de encuentro. A veces hay que ponerle rascadores, pero con este sol los gatos también se estresan. Hay que ponerle rascadores, pero acá a ratos en esa puerta. Aquí, el tres de bastos es un daño a la gente mal hablada o algún tipo de cizaña para libra. Cuidado sobre todo con un abogado. Cuidado con lo que firmas. Y justo cayó la puerta. ¿Qué quiere decir esa puerta de mis gatos? ¿Qué quiere decir? Que alguien quiere entrar a tu casa también a robarte. ¿Alguien quiere violentarte? ¿Alguien quiere hacerte algún tipo de maldad? Robarte porque tienes el dinero delante. Cuidado, no es un día fácil. Todo lo que suceda, tú dirás a Matista, vives en la casa de los sustos. No, todo lo que suceda alrededor es para ustedes, no para mí. Todos son mensajes. Y mis gatos a veces también les gusta dar mensajes. Vamos con Scorpio, el carro, prestigio, trabajo, empresa, negocio, mejoras, el emperador, una conversación con alguien muy importante y poderoso. Y el haz de copas que representa tu trabajo, tu empresa, tu hogar, tu salud, está de pie. Y los hombres o los nativos de Scorpio mirando al haz de copas al poder a comprarse una casa o algo muy bueno. Aquí la última carta, el mago, los cuatro haces que Martes, con el planeta Marte encima, que sobre todo de trabajo y de mucho pleito, hace que este día en especial se vuelva muy milagroso para ti. A darle la contra, porque el planeta Marte sobre el signo de Scorpio lo hace un poco enérgico, renegón. Pero acá el haz de copas habla de dulzura y sentimientos. Algo va a suceder muy bueno que vas a agradecerle mucho a Dios. Todo lo bueno viene en camino. Así que por favor no sufra, sé feliz. Bien, ahora sí, vamos con el último bloque de signos. No se olviden compartir, compartir, compartir. Ayúdeme a llegar a 100 mil. Me he estancado en 64 mil y no puedo llegar a 100 mil. No solamente compartan o pongan me gusta a los videos. Necesito que le des un like a mi página. Así que vamos, TikTok, vamos con Instagram, vamos con Facebook, YouTube. Vamos a llegar a buena cantidad. Un abrazo. ¡Gracias!